¿Qué ha hecho la policía boliviana en torno a las investigaciones sobre el fallecimiento asesinato del fray Wilber Daza? Le voy a contar porque la policía se ha dirigido hasta el barrio Navidad para allanar la habitación del principal sospechoso del asesinato de este párroco. Durante la inspección encontraron prendas de vestir con manchas de sangre. Además recolectaron por lo menos 5.000 bolivianos producto de las limosnas. Eso es lo que está haciendo la policía boliviana. La Fuerza Especial de Lucha contra el Climen además ingresó a la iglesia franciscana en busca de elementos que ayuden a la investigación del asesinato de Wilber Daza. Todavía se está avanzando con la investigación y la policía pretende dar, por supuesto, con el paradero del principal sospechoso.